¿Te conozco? Necesito un equipo de comunicación móvil del departamento de policía. Ese que tiene frecuencias tácticas encriptadas. ¿Acaso parezco Radio Shack? De todos modos, vender esa mierda es ilegal. ¿Seguro no eres policía? Porque no necesito problemas. Oye, oye. Tengo que preguntar, ¿no? Espera. Un segundo. Sí. Directamente del tablero de manos del oficial Mac Mialda. Tiene bandas tácticas, transmisiones de vigilancia, probablemente sintonice al alcalde tirándose a su novio. Mil dólares. Estamos hablando de un equipo único. Quiero la sinta. ¿Seguro? ¿Qué más da? Llega esa escopeta debajo del mostrador. ¿Qué más da? ¿Qué más da? No. Espera, ¿seguro que no quieres algo más? Sabes, tengo de todo amigo. Masoquismo, banal, ancianas... O tal vez estás buscando a alguien más joven. Apenas tiene 12 años. ¡Garantizado! ¿Te gusta eso, eh? Por 100 dólares. ¡Es toda tuya! ¡Ese es mi tipo! ¿Qué diablos estás haciendo? Oye, tómatelo con calma. ¡Sólo trato de ganar plata!